Buenas, ¿tenéis tijeras? Tijeras de cortar Sí, tijeras de cortar, sí Tijeras de cortar, póndalas de leche Vale, gracias ¿Y yo, chiquillo, dónde están las tijeras? ¿Y yo para que estoy jugando al Tetris? ¡Madre mía! ¿Y yo? ¿Y este por qué me sigues? Bueno, voy a cambiar de pasillo ¿Pero yo que todavía me sigue? ¿Qué es lo que está mirando? ¡Madre mía, que agobio! Mira, las tijeras, me voy ya ¿Cuánto es? Tijeras de las 75, ¿quieres bolsa? Da igual, da igual, no hace falta bolsa, me lo llevo en la mano, eh Venga, hasta luego